Hola, buenos días. Soy Martín, el responsable del ciclo comercial y de la digitalización de Naturry Francia. Hoy cumplo una semana de estar en confinamiento en mi pequeño piso de París. No es ideal, pero con los esfuerzos de todos los equipos, conseguimos trabajar casi como si estuviéramos en la oficina, manteniendo el nivel de servicios para nuestros clientes y el ambiente laboral. De momento, a nivel del trabajo, veo esta experiencia como una súper ocasión de poner a prueba la digitalización de nuestros procesos y la flexibilidad de mi equipo. Y lo que os puedo decir es que lo estamos haciendo bien. Creo que en esta última semana hemos mejorado más procesos que en los últimos seis meses. Seguramente, cuando la situación vuelva a la normalidad, seremos aún más fuertes.